No hace frío, no hace calor, bajo la mirada del Creador. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Qué bonito, mira los ojos. Es la primera idea. Es la primera idea. Es la primera idea. Es la primera idea de las 30 horas y a ver que todos los continentes, María está, nuestra madre, la 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 madre, ¡Vamos a las misioneras para proveerlo! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a las misioneras! ¡Y vayas aweet un gran perkandidón! ¡No! ¡No me dobles en general! ¡Que quede el 거quen un gran perkandidón! ¡No hay de deseo! Vamos caminando este día mundial de las misiones donde estamos pidiendo por todos los misioneros. Pero eso es mi carrera. Levanten la mano a los que están confusados. ¡Y la banderita! ¡Levantenla! Todos ustedes, todos nosotros somos misioneros Somos esos misioneros que tenemos la responsabilidad De llevar el Evangelio a nuestras casas Principalmente a nuestras casas Esa es nuestra misión Transformar nuestras familias a través de Jesús Vamos a levantarnos las banderas de alegría Levántenlas porque estamos aquí Porque estamos sufriendo con esta misión De llevar el Evangelio a quien no A los que están a nuestro lado los invitamos A participar y que se unan a nosotros Porque este día es el día de la paz Vamos a pedir paz para todo nuestro mundo Pero principalmente paz para nuestro querido ciudadano Que es hermoso, que es bello Porque Dios ha sido aseado Vamos a pedir a él ¡Gracias! 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 para profesar públicamente su fe y un gran espíritu misionero para llevar tu mensaje a los pueblos que aún no te conocen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu nombre. Haga tu Señor tu voluntad en la tierra. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra. Venga a nosotros tu voluntad en la tierra. Amén. 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 Era un muchacho de Delta Mirano, que quería irse al mundo a predicar, que quería irse al mundo a predicar. Pregunta al obispo qué tengo que hacer, y el mal de bispo tienes que cantar, y el mal de rico tienes que cantar. La, 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 aprendí a cantar, la, 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 aprendí a cantar. Era un muchacho de Delta Mirano, que quería irse al mundo a predicar, que quería irse al mundo a predicar. Pregunta al obispo qué tengo que hacer, y el mal de rico tienes que estudiar, y el mal de rico tienes que estudiar. Chas, chas, se puso a estudiar, chas, chas, se puso a estudiar. Era un muchacho de Delta Mirano, que quería irse al mundo a predicar, que quería irse al mundo a predicar. Pregunta al obispo qué tengo que hacer, y el mal de rico tienes que saltar, y el mal de rico tienes que saltar. Voy, 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 empezó a saltar. Voy, voy, empezó a saltar. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir.